En Culiacán se vive la Serie del Caribe 2017. Vamos a conocer un poquito de esta fiesta y a conocer qué opina la gente y también los jugadores. Vamos a verlo. Este año le corresponde ser sede de la Serie del Caribe 2017 a Culiacán. El Estadio Nación Guinda recibirá a todos los jugadores y visitantes de Latinoamérica. México se distingue por realizar las mejores celebraciones donde los aficionados cumplen un papel muy importante. Me parece sumamente muy buena, se cuenta bien aquí. Me siento muy bien, es una fiesta muy alegre, me siento contento de estar aquí por primera vez y es una experiencia muy buena estar aquí en Culiacán y contento con la atención que han dado aquí en Culiacán. Gente de Cuba, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana viajaron a Culiacán para apoyar a su equipo. Por supuesto que los mexicanos de distintos estados se trasladaron también a apoyar el equipo que representa a nuestro país. Espectadores disfrazados, con accesorios llamativos y banderas llenan de color el estadio. Los beisbolistas también destacan por su personalidad y peinados llamativos. Entre los atractivos que reúne la Serie del Caribe están los beisbolistas que llaman la atención de muchas aficionadas. ¿Quiénes nos dieron su opinión? Bueno, algunos son hermosos, otros no tanto, pero sí, de los otros se ven bien. ¿Y los mexicanos qué tal? Me han tratado fenomenal, he conocido muchos lugares, la gente es muy solidaria, muy acogedora y me encanta, la ciudad me encanta. La Serie del Caribe, una fiesta que une a los latinos, nos permite conocer la cultura de cada uno. Bueno, somos de Costa Rica, así que la estamos pasando realmente pura vida. Aquí en Culiacán toda la gente es muy amable, el ambiente es muy alegre y disfrutando al máximo esta fiesta del beisbol. Somos ticos y también venimos a eso, a jugar nuestro beisbol aquí en Mazatlán, Culiacán, Sinaloa. Con imágenes de Ernesto Cuen, edición de Christopher Islas, reportó para las noticias, Lidia Rojas.